Hello, mi gente. Víctor y Donel Gurú con ustedes. Agradeciendo a FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5270 y Duto Lipa y Duto Grasa que están en el 809-930-1111. Vamos de inmediato con los pronósticos de lo que hay en la cartelera del día de hoy. Tengo que en el baloncesto de la Liga Nacional de la LNB, la liga que rompe, tengo el enfrentamiento de los reales, los reales de la Vega visitando a los soles del Santo Domingo Este que juegan por segunda noche consecutiva en su casa. Vienen de perder ayer de los leones de Santo Domingo. Mientras que también los marineros, los marineros que ganaron ayer en San Francisco viajan entonces hoy a la capital y van a enfrentarse a los titanes, a los titanes, a ese equipo de los azules. La gente lo relaciona con los tígeres del Liceo. Y es así cuando ellos comenzaron, tenían ese tipo de acuerdos que más o menos se han mantenido. ¿Favoritos en el día de hoy para ganar? Bueno, los soles están necesitados de ganarle a los reales que tampoco han estado muy bien en esta fase de eliminación. Yo creo que los soles tienen la ventaja para ganar en el día de hoy con el renúmero a su línea de victorias. Y por el otro lado, los marineros tienen un fuerte reto ante los titanes que son mejor equipo, pero los marineros vienen inspirados. Es un juego que yo los veo parejos con la diferencia de que los titanes juegan en su cancha y son los grandes favoritos a ganar. Así que ya lo saben, los favoritos del gurú para la Liga Nacional de Baloncesto en el día de hoy son los soles a ganar en su casa y los titanes también. Entonces, yéndome ahora al béisbol de las grandes ligas, tengo jornada de temprano, ya bien temprano. Seattle y Washington están en juego. Recuerden que ayer se suspendió un partido entre estas dos novenas. Y entonces, por un lado, Seattle tiene a Chris Flexen, mientras que el equipo de Washington tiene a Josias Gray. A mí me gusta Seattle a ganar este partido. Seattle que está jugando muy bien, muy buen béisbol últimamente. Ellos y los Orioles de Baltimore son los equipos que desde la mitad de junio hasta la fecha, o sea, en los últimos 30 días han jugado muy buen béisbol, más allá de los Yankees, Phillies, Bravos y Doyos. Los metros han estado ahí, tambaleantes, pero vamos a ver qué pasa. A propósito de los metros, siguen en su serie con los Bravos de Atlanta. Y en ese partido de hoy, decir que está Basile, que es derecho, por la parte de los metros, se enfrenta a Charlie Morton. Chris Basile frente a Charlie Morton. Y ahí hay un duelo. Basile tiene récord de 6-6, mientras que Morton tiene 5-3. Con 4-21 de efectividad, Basile luce mejor. Tiene 3.94. Yo pienso que las cosas, los números, favorecen a Basile, aunque Morton es más experimentado, me gusta más para este partido. Donde yo tengo ahí, pues, tengo mis dudas. Los dos equipos tienen récord parecido. Los metros tienen 54-34, mientras que los Bravos tienen 53-36. O sea, tienen una victoria menos y tienen dos derrotas más. Así está la cosa hasta el momento. Pero decir que en ese juego, yo, wow, yo estoy dudoso. Vámonos con Charlie Morton y con los Bravos. Vámonos con Charlie Morton y los Bravos. Así están las cosas. Así están las cosas en lo que es ese partido. Tengo entonces que a las 1 y 10, Milwaukee en Minnesota sigue esa serie. Minnesota dando 13 de Gabela, 8 carreras y media. Aroga, Ashby, Zulo frente a Joe Ryan, derecho, por Minnesota. Yo me voy con Ashby y los cerveceros de Milwaukee para ganar en el día de hoy. A las 2 y 10, Detroit con Tariq Escuba, el surdo. Se enfrenta a Kansas que lleva a Brady Singer, que es derecho. Tengo a Kansas dando 12 de Gabela, 8 carreras, pero me gusta Detroit a juego. Arizona, a las 3 y 45, se enfrenta a San Francisco. Saca a Jen, derecho, frente a John Brady, a derecho también. San Francisco está dando 12 de Gabela, a 8 carreras y media, pero me gusta Arizona ganar ese juego. 6 y 5, el otro partido de Seattle y Washington, no tiene líneas y gabelas. Es Tommy Milong, el primo lejano que tengo, que es zurdo, frente a Eric Fede, que es derecho de Washington. Ahí me voy al juego, me voy al juego. Eric Fede, de... Eric Fede, el derecho de Washington. Déjame ver. Tiene... No, pero es que me están apareciendo los datos del juego actual. Y yo estoy buscando, yo estoy buscando el de la segunda tana. Bueno, el fin es que Eric Fede, me siento, que tiene hoy más power para ganar ese juego. A las 7 y 5, Cincinnati, siguen los Yankees. Tengo a los Yankees dando 33 y medio de Gabela, a 8 carreras y media. Más y menos, zurdo, frente a Luis Severino, derecho. Usted diría que en un mundo ideal, ahí los Yankees deben ganar fácil. Sin embargo, ayer, Cincinnati sorprendió y le ganó a la de la rotación de los Yankees, que es Gary Cole. Hoy puede Cincinnati también revelarse con Más y menos, que tiene mucha experiencia. Severino tiene fuerza, potencia y buenos lanzamientos. Pero en un partido cerrado, si la ofensiva de los Yankees es maniatada, este equipo de Cincinnati puede dar la sorpresa. Así que yo me voy con Cincinnati a juego. A las 6 y 40, los Piratas se enfrentan a los Marlins. Los Marlins dando 17 de Gabela, 7 carreras. JT Brubaker, derecho de los Piratas, frente a Pablo López, derecho de los Marlins. Pablo López, después de Sandy Alcántara, es lo mejor que tienen los Marlins. Así que juegue los Marlins a juego. Y ese juego tiene menos carreras, y es porque los dos pitchers pueden controlar la situación. No me meto mucho en lo del más o en menos, pero sí en lo de los Marlins a juego. Los Medias Blancas con Lucas Yolito, derecho. Se van con Cleveland, con Aaron Sibale, que es derecho. Tengo a Cleveland dando 10 de Gabela, 8 carreras. Me gustan los Medias Blancas y Lucas Yolito. Philadelphia con Zach Wheeler, derecho. Se enfrenta a Toronto, que lleva a Ross Stripling, que es derecho. Toronto está dando 12 de Gabela, 8 carreras. Aunque Toronto esté jugando en su casa, me gusta Philadelphia a ganar ese juego. Así que a las 7.45 los dos llegan en San Luis. Tony Gonsolin, derecho, frente a Alan Weinreich, derecho también. Ahí tengo a los dos llegando 16 de Gabela, 8 carreras y media. A Alan Weinreich le han dado su palo en los últimos dos partidos. Sin embargo, frente a Tony Gonsolin, yo lo veo a él superior. Yo me voy con los Cardenales en ese partido. A las 7 y 10, Boston con Josh Winkowski, derecho. Se enfrenta a Tampa y a Shane McClanahan, que es zurdo. McClanahan es un brazo joven muy bueno. Tampa está dando 20 de Gabela, 7 carreras. Pero yo me voy a la contra y me voy a Boston a ver si ellos sacan la cabeza y logran ganar por lo menos un partido. Oakland a las 8 y 5 lleva a Paul Blackburn, derecho. Y Texas lleva a John Gray, que es derecho también. Tengo a Texas dando 20 y medio de Gabela, 7 carreras y media. Me gusta a Texas ganar ese juego. Los Orioles, los Orioles que están muy bien. Juegan a las 8 y 5 con Spencer Watzkin, derecho. Frente a Justin Steele, zurdo de los cachorros. Los cachorros están dando 14 de Gabela, 8 carreras. Si hay un juego que pueden ganar los cachorros, es este. Ya que hay una racha larga de los Orioles. Y no creo que los Orioles tengan tanta gasolina para mantener una racha por tanto tiempo activa. Así que yo me voy, yo me voy. Bueno, los Orioles tienen 7 y 3 en los últimos 10, mientras que los cachorros tienen 4 y 6. Ya usted puede saber. Pero me voy, me voy, me voy con los cachorros. Y en ese juego, Houston, a las 9 y 38, juegan los Angelinos, Cristian Javier, el derecho dominicano. Frente a Steele y Otani, el derecho de Japón. Tengo los Angelinos dando 12 de Gabela, 7 carreras. Se parecen mucho, andan muy nivelados. Ese juego se está dando a menos carreras. Pero yo, yo me voy ahí a Houston. Porque Otani es muy bueno como pitcher, es muy bueno como bateador. Pero cuando está concentrado en las dos cosas, no siempre va a tener la estamina como para poder hacerlo todo. Así que me voy a Houston a ganar ese juego con su ofensiva. Que por lo menos le conecten a Choy y Otani, el equipo de los Angelinos. A los 8.40, San Diego. San Diego que va con Joe Musgrove, derecho. Se enfrenta a Colorado y Chad Cook, que es derecho también. Tengo a San Diego dando 17 de Gabela, 10 carreras y media. Recuerden que eso es Colorado. Chad Cook me gusta para ganar ese partido por Colorado que está jugando en su casa. Eso es lo que tenemos hasta el momento, señores. En los pronósticos del gurú, los favoritos, las líneas y las gabelas. Decirle que conéctate a mis redes, suscríbete, dale like al contenido, comparte y comenta. Para saber qué quieres que te llevemos cada día. Ya lo saben, me pueden encontrar en las redes como Víctor Niloné, como Eddie Niloné con Benchica o como el gurú Sport R. Hasta la próxima. Córdenseme bien y nos mantenemos en contacto. Bye, bye.